Inés Arrimadas, portavoz nacional de Ciudadanos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Le voy a decir una cosa, como se quede un minuto más en Sevilla, habrá gente que piense que usted es la candidata y no Juan Marín, ¿tiene más fotos que él? La verdad es que no, hoy hemos dado un paseo por Triana y la verdad es que la gente la quería muchísimo y se han hecho muchísimas fotos con Juan. Lo que sí que es verdad es que nosotros somos un partido unido, que decimos lo mismo en todas partes y que por tanto líderes nacionales del partido, en mi caso portavoz nacional o también candidata en otra comunidad autónoma como es Cataluña, podemos tener tranquilamente Andalucía y eso no todos los partidos lo pueden hacer. Inés Arrimadas, si el PP pacta con Vox para sacar a Susana Díaz del poder, ¿ustedes? Bueno, ¿puede contar con Ciudadanos? Bueno, es que nosotros salimos a ganar, que tenemos ese pequeño defecto que es que no salimos a perder, salimos a ganar. Yo salí a ganar en Cataluña y ganamos. Y en Andalucía la verdad es que no me preocupa esa pelea que parece que tiene el Partido Popular con todos los que él considera que pueden estar en una misma lucha por votos. Nosotros salimos a ganar al Partido Socialista, salimos a ganar un cambio para Andalucía porque yo le digo una cosa, no sé si el resto de partidos están muy pendientes de cuántos escañitos va a sacar cada uno, si va a mantener su sillita en el Parlamento o no. Yo de verdad quiero que en Andalucía haya un nuevo gobierno porque mis padres, mis hermanos y mis sobrinos viven aquí y quiero unas mejores políticas sociales, un mejor futuro, un mejor empleo y por supuesto ni mucho menos la corrupción que ha habido ahora en Andalucía. Así que salgo a ganar, salimos a ganar, tenemos al mejor candidato que es Juan Marín, el mejor proyecto que es de Ciudadanos y no salimos a perder como creo que ha hecho el Partido Popular durante todos estos años y por eso nos ha ido así. Que el Partido Socialista nunca ha tenido enfrente a una alternativa ilusionante, reformista, limpia, sólida que salga a ganar el partido porque confía en Andalucía. Todos salen a ganar y me parece muy bien que ustedes salgan a ganar y usted mejor que nadie sabe que ganar a veces no es suficiente, que para ganar y gobernar hace falta pactar. Y yo le pregunto, si el PP pacta con Vox para desalojar del poder a Susana Díaz, ¿puede contar con Ciudadanos? ¿Ustedes están en el pacto de derechas? Bueno, es que usted está dando por hecho que hay una fuerza extraparlamentaria que va a entrar. Yo le cuento una anécdota. En el año 2015, yo me presenté también como candidata en Cataluña y daban en todas las encuestas, se decía que Unión, no sé si acuerdan ustedes, era un partido que iba a ser clave, que iba a ser la bisagra, que sí íbamos a pactar con ellos. Yo me pasé toda la campaña respondiendo preguntas sobre si íbamos a pactar con Unión. Al final, todos los votos de la gente que de buena fe votó a Unión se quedaron en la papelera y no obtuvieron representación. Así que si me lo permite, yo no voy a cometer el mismo error dos veces, yo voy a esperar hasta el domingo y ya le digo, estamos deseando que haya un cambio en Andalucía y si hay un escaño más entre nosotros como un liderazgo de gobierno, claro, y el Partido Popular para quitar al Partido Socialista, para hacer un nuevo gobierno y una nueva etapa en Andalucía, nosotros lo vamos a hacer. Pues saquemos a Vox de la ecuación, saquemos a esa fuerza extraparlamentaria de esta ecuación que puede salir del domingo. ¿Ustedes pactarían con el Partido Popular? Porque los pactos son necesarios en estas elecciones, ¿o lo parecen de momentos inarrimadas? Sí, la verdad es que hay que ser realista y parece muy poco probable que podamos ganar con mayoría absoluta, como ese no es un escenario que se va a producir, sí estaríamos dispuestos a sumar con el Partido Popular, a sumar para tener un cambio en Andalucía, somos la única comunidad autónoma que en 40 años ha tenido solamente un partido, en el gobierno, o bueno, un periodo pequeño, en el gobierno también estuvo Izquierda Unida, pero es un periodo pequeño relativamente respecto al resto. Nosotros nunca hemos estado en el gobierno de Andalucía, pero queremos liderar un nuevo cambio y creo que hay una oportunidad histórica el 2 de diciembre y así lo dicen las encuestas porque dicen que estamos a un par de escaños de poder sumar una alternativa, de entrar en la Junta, levantar las alfombras, abrir las ventanas y hacer un cambio a todas esas políticas de clientelismo, esas políticas absolutamente ineficaces que lleva 40 años intentando hacer el PSOE y 40 años llevamos viendo que no dan el fruto que los andaluces se merecen. Así que sí, hay que ser realistas, hay que ser sinceros, no vamos a poder gobernar solos yo creo que en ningún caso y sí estamos dispuestos a sumar con el Partido Popular simplemente porque queremos un cambio en Andalucía. Ahora sí que creo que quien tiene que liderar ese cambio es el único partido que crece, porque el Partido Popular y el Partido Socialista bajan, es el único partido que crece, que además es un partido limpio, un partido que sabe dialogar y un partido que desde el centro puede llegar a acuerdos buenos para los andaluces. Bueno, imagínese otro escenario, todos están abiertos y todos son posibles en este momento, que Susana Díaz le ofreciera a Ciudadanos una oferta de diálogo y que necesitara su apoyo. ¿Ciudadanos pactaría con el Partido Socialista? No, nosotros ya fuimos responsables, ya hicimos un acuerdo no de gobierno, porque nosotros no entramos en el gobierno de Susana Díaz, podríamos haberlo hecho, Juan Marín podría haber sido vicepresidente de la señora Susana Díaz, si hubiera querido porque se lo ofrecieron y dijo que no. Desde la oposición hemos conseguido cosas buenas para los andaluces, con solo nueve diputados que teníamos, hemos conseguido eliminar el impuesto de sucesiones, hemos quitado 31 chiringuitos políticos que no servían para nada, hemos bajado el IRPF, es decir, hemos conseguido cosas buenas. Pero es verdad que hemos comprobado una cosa, y es que la señora Susana Díaz no cumple, ya no lo que dice, no, sino lo que firma. Y como ya hemos visto que no cumple su palabra, que la señora Susana Díaz es más PSOE de siempre, es más de lo mismo, nosotros de verdad no vamos, como ha dicho Juan, a pactar con la señora Susana Díaz, y yo espero que el próximo presidente de la Junta sea una persona, insisto, dialogante, honrada, moderada, que también haya trabajado fuera de la política, por cierto, porque también yo creo que nos iría mejor en Andalucía si tuviéramos un presidente que supiera lo que es trabajar fuera de la política, no como los candidatos del PP o del PSOE, que con toda tranquilidad se reconocen que no han trabajado fuera de la política nunca, y creo que hace falta un cambio en Andalucía. Tenemos una oportunidad histórica y animo a todo el mundo a ir a votar el domingo, porque dentro de unos años quizás nos acordaremos de esta fecha y pensaremos si nos quedamos en casa, si pensamos que, como siempre, nos iban a cambiar las cosas, o si fuimos a las urnas y conseguimos un mejor futuro para nuestros hijos, nuestros padres o nuestros nietos. Déjame preguntar una cosa más, que sé que se tiene que marchar, pero le quiero preguntar por el ministro Borrell, el ministro de Exteriores, multa de 30.000 euros de la CNMV al ministro de Exteriores por utilizar información privilegiada, ¿debe dimitir Borrell? Debe comparecer urgentemente, debe dar explicaciones, debe dar la cara. Es una información muy grave, es una multa que va a tener que pagar y también queremos saber si realmente mintió a los españoles, porque el señor Borrell dijo claramente que no había cometido ninguna irregularidad y que esto no se iba a producir. Pues bien, ya que se ha producido, creo que tiene que comparecer urgentemente en el Congreso y tiene que dar explicaciones. También quiero recordar que no es el primer caso de un ministro de este gobierno, del señor Sánchez, que está teniendo problemas. Y solo llevamos cinco meses, parece que llevamos cinco años, ¿no? A algunos se nos parece que llevamos cinco años con este gobierno, pero la verdad es que hay que reconocer que allá hay muchos ministros que están teniendo bastantes problemas con cosas que, bueno, que parecen feas, ¿no? Por lo tanto, queremos que comparezcan, queremos que se explique y nos parece que es una información muy grave y sería muy preocupante que hubiera mentido directamente a los españoles diciendo que esto no se había producido cuando tenemos una multa encima de la mesa por un importe considerable que dice todo lo contrario. Señora Arrimada, gracias y suerte el domingo. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.